Así pasó, Horton y el mundo de los Kien. En la jungla de Null, Horton el elefante, el excéntrico profesor de naturaleza de la jungla, escucha un pequeño grito proveniente de una partícula flotante y la persigue, antes de colocarla sobre una flor rosa. Horton descubre que la partícula alberga el pueblo de Villa Kien y sus habitantes, los Kien, liderados por el alcalde Ned Magdor, cuya familia incluye a su esposa, Sally, 96 hijas cuyos nombres comienzan con la letra H y un hijo adolescente llamado Yo-Yo. A pesar de ser el hijo mayor y el próximo en la fila para el puesto de alcalde, Yo-Yo no quiere ser el próximo alcalde y no habla porque tiene mucho miedo de decepcionar a su padre. Una vez que Horton comienza a llevar la partícula con él, el pueblo comienza a experimentar fenómenos extraños, terremotos y cambios en el clima, y el alcalde encuentra que su sus intentos, de advertir a Villa Kien son cuestionados por el consejo, dirigido por el presidente oportunista pero condescendiente. Después de ponerse en contacto con Horton, el alcalde se entera por la científica local, la doctora Mary Lularu, de que Villa Kien será destruida si Horton no encuentra un hogar más seguro y estable. Con la ayuda de su mejor amigo, Morton el ratón, Horton decide colocar la partícula en la cima del monte Null, el lugar más seguro de la jungla. La jefa de la jungla, la cangura gruñona, que se niega a creer que los quien existen, exige en numerosas ocasiones que Horton entregue la partícula, porque cree que está eclipsando su autoridad, pero Horton se niega. También están tomando fuerza hacia Horton los hermanos Malvadín, un grupo de monos a los que les gusta causar estragos en la jungla. Eventualmente, la cangura decluta a un siniestro buitre llamado Vlad Vladikov para deshacerse de la partícula por la fuerza. Inicialmente, solo acepta hacerlo a cambio del hijo de la cangura, Rudy, pero cuando ella amenaza con contratar a los hermanos Malvadín para hacerlo, ya que probablemente cambiará de opinión, finalmente decide hacerlo gratis. Vlad hace muchos intentos de robar la flor, pero Horton lo supera. En un último intento por robarla, Vlad logra robarle la flor a Horton y la deja caer en un campo masivo de flores rosadas idénticas, causando un temblor apocalíptico en Villaquien. Después de recoger sin éxito 2.999.999 flores, Horton finalmente recupera la flor, exactamente la flor número 3 millones, y también se revela al resto de Villaquien. La cangura finalmente descubre que Horton todavía tiene la partícula y anima a la comunidad de la jungla a arrestar a Horton, aprovechándose de sus temores de que sus propios hijos se conviertan en delincuentes caóticos bajo su influencia. Al arrinconarlo, la cangura le ofrece a Horton una última oportunidad de denunciar a la existencia de Villaquien. Horton se niega y, a pesar del sincero discurso que da, la cangura ordena a los animales que lo baten con cuerdas y lo enjaulen, y que destruyan la partícula y Villaquien, arrojándolas en una olla de aceite de girasol. El alcalde recluta a toda su gente para hacer ruido para que todos los animales se den cuenta de que realmente están ahí, asistidos por el sinfonófono de Horton, un invento que crea una enorme contribución musical y revela que la verdadera pasión de Horton es la música, pero aún no logra penetrar la superficie de la partícula. La cangura le arrebata la flor al debilitado y capturado Horton y se prepara para dejarla caer en la olla. Mientras tanto, Horton agarra el cuerno que se usó para proyectar la voz de Horton, sube corriendo a la torre más alta y grita su primera palabra, que es Job, rompiendo la barrera del sonido, segundos antes de que la partícula caiga en el aceite. Rudy agarra la flor y proclama que la escucha, y los otros animales de Null notan que ellos también la escuchan. A pesar de las objeciones de su madre, Rudy le devuelve la flor al limbrado y recuperado Horton, mientras que los animales, al darse cuenta de la verdad sobre la existencia de los quien, se vuelven contra la cangura por engañarlos. Mientras sus vecinos lo elogiaban por su integridad, Horton perdona a la devastada y arrepentida cangura, quien se hace amiga de él con un paraguas improvisado para Villa Kien. La película termina con los quien y los animales de Null reunidos para recitar el coro de Kent Find This Feeling de Ario Speedwagon, y se revela que la jungla de Null y la tierra en su conjunto, es solo una partícula, como Villa Kien, entre muchas otras, flotando en el espacio.